Ay, yo, 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 hermano Viviendo muertos Oh, shi, shi Come on La restauración In the house Sector 6 Representando a aquí Bellatosturo, hermano Yeah, yeah, yeah Vamos a ver si esto se prende, hermano Yeah Yes Vengo poseído del mundo de los muertos, resucitando desde las cenizas del infierno Vuelvo a la vida, revivo en mi latido impulso, el aire se convierte en mi voz Con gran impulso, expulso hacia afuera, le transformo un conjuro Hechizo musicales como si fueran un brujo, guerrero que se empujó del inframundo Raperos desquiciados que siguen buscando el rumbo a través de esta melodía Diabólica, guerreros y un trato más amoderan de esta música Siente la transformación con la luz de la luna llena, atento que la resta no despega Zumba, reviviendo muertos de su tumba, radicos llenos de crañón como catacumba Guerreros poseídos, demoniados de otra tumba, digan lo que digan tus oídos y arretumba Zumba, reviviendo muertos de su tumba, radicos llenos de crañón como catacumba Guerreros poseídos, demoniados de otra tumba, digan lo que digan tus oídos y arretumba Retumba, vengo saliendo de la tumba Sonido que me irá a tus sentidos y me alumbra la luna Mientras transformó mi figura La niebla no frena la locura De esos guerreros que tienen sentido de punta Esto se titula Reviviendo muertos de su tumba Poseído por la música es dura Tu realidad Avanzamos por inercias Haciendo nuestra balsa A través de la música voy a reclucinar Como un guerrero me levanto y nunca varas Siempre prima hasta que muera y vencí Como un guerrero liso para atacar Tengo loco, soy ídolo, violento La música en mi sustento Seguí cantando Aunque esté muerto Siempre es de amanecer y no perder el tiempo Lo que siento, lo siento Voy con una nota de sustento Aquí no queda Desde la tumba me levanto Vamos, chicos haveiás que no perdón Y no baja Tengo deber Así hacer rolling Mi voz Cabrera Levantando R weakened Un vuelo En los becues Que lleva lo marirlate Seguí Que ya vencí del muerto Regresamos Revesar el quema por sus sueños Con evocarte cerca de la cera De todo el marcito que nos puso Rica, rica, rica Fuera de sitio Un asesino Tumba, reviviendo muertos de su tumba La disco llena de cráñol como catacumba Guerreros poseídos, demoniados Dice a tumba, diga lo que diga Tus oídos ya de tumba Tumba, reviviendo muertos de su tumba La disco llena de cráñol como catacumba Guerreros poseídos, demoniados Dice a tumba, diga lo que diga Tus oídos ya de tumba